Cuasar TV, las noticias en breve. Desavenencias con la pareja y problemas económicos han originado un incremento del 40% en materia de divorcios en los últimos cinco años. Reconoció el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, entrevistado en el marco de su primer informe de labores. Dijo que más de la mitad de los asuntos que se atienden en los juzgados son de esta índole. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos, informó que ya trabaja Estado y Municipio para la conformación del mando unificado para la entidad, el cual consiste en que sigue siendo policía municipal, pero se establecen protocolos unificados de adecuación que correspondan al marco estatal. El procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, aseguró que cada vez más son los elementos que podrían confirmar que el motociclista estadounidense desaparecido el 25 de enero, Harry Debert, nunca pasó por la entidad, sino que se trasladó desde el Estado de México a Guerrero. Ante el reciente aumento de homicidios dolosos en Morelia 6 en los últimos tres días, el alcalde Wilfrido Lázaro solicita reforzar la presencia de fuerzas policiales federales en el municipio para atender las crecientes demandas de casi un millón de habitantes de Morelia en sus más de 630 colonias y 14 tenencias. Trabajadores del rancho de Santa Fe del municipio de Álvaro Obregón, en Michoacán, denuncian abusos y robos por parte de elementos de la Policía Federal durante un cateo realizado este jueves sin previa orden para efectuarlo. Con más de 1.800 vacantes ofertadas, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico, llevó a cabo la primera jornada municipal Redes por el Empleo 2014, en el que participan más de 130 empresas. Luego de que el presidente municipal panista de Tacámbara, Octavio Aburto Inclán, sufriera esta mañana un accidente cartero, el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, aclaró que se evitará toda especulación sobre el percance, a la vez que exige a las autoridades competentes una seria y profunda investigación para el esclarecimiento de los hechos que provocaron el incidente vehicular del Edil y de su colaborador, Mariano Torres Antoyo. Guasar TV, las noticias en breve.